¿Qué tal? Estos son los amigos de Confundo Potente, Primo. ¿Estamos grabando? Estamos calando aquí. ¿Estás grabando ahí? Hola. ¿Hablas David? Hola. ¿Mira? ¿Qué haces? Mira que pentejo un poco. Mira, vamos a ver la cámara. La rara. Antonio, pinta la cámara. No, no. Pero acá, acá tú. Hola. ¡Arre, arre! ¿Qué es lo que te meto? ¡A börjar de aquí! ¡Más parte! Yo le digo es el amor de mi vida, gracias por querer, como yo te quiero, no vivo sin ti, y no te exagero. Y no te exagero. Me refiero a pelear, y no te exagero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!